De rodillas, le va a cantar de rodillas a la caprichosa De rodillas le va a cantar de rodillas De rodillas no De rodillas, vamos a ver De rodillas llama la canción De rodillas, de rodillas De rodillas, de rodillas, de rodillas Eso, bueno De rodillas, de rodillas De rodillas, de rodillas Vamos a ver La canción va a permitir dar a buena vida Amiga, la conchosa es se la manda a semillas Ésta, me llam by Mucho respeto con la divina Y así es mucho Mucho respeto con auto Mucho habla con la vida ¿Qué le iba a cantar? Vamos a ver si no le sale caro este juguete, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si no le sale caro este juguete, vamos a ver si no le sale caro este juguete, vamos a ver si no le sale caro este juguete. Vamos a ver si no le sale caro este juguete, vamos a ver si no le sale caro este juguete.